Hola muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí TheBestGamerRolísimo Como veis estáis viendo mi cara porque he puesto esta camarita aquí grabando ahora Para que podáis ver mi cara y conocerme mejor, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ir comenzando Hoy os traigo una video de reacción a los fails de Fortnite Ese juego tan divertido, tan guay Que todo el mundo juega de armas, básicamente Así que hoy vamos a comenzar Vamos a hacer ya, espera un momento Vale, bueno, vamos a ir comenzando ya Nada más, venga, vamos La intro es buena, la intro es buena, eso es bueno Vale, esos cohetes que lo dan mal Hace algo Y nos sigamos mirando ¿Será como un intentador de este challenge? Será como eso Para que no me ría No me he reído No me he reído, no me he reído ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Eso es mentira Eso es pura coincidencia Pura coincidencia Pringa He perdido, me he reído, me he reído Ni me he reído vosotros Penoso amigo mío, penoso Acabamos de perder Y no llevamos nada Ni dos minutos grabando Básicamente porque soy El peor jugando a estas cosas Siempre acabo riendo me de algo Que soy una chorrada Pero lo acabo haciendo Y bueno, vamos a seguir Venga ¿Qué pasa? What the fuck? Yo soy chiburón Yo soy chiburón ¿Qué pasa? ¿No ves eso? ¿Qué pasa? Man, there's got to be an LMC or something, dude I'm gonna pretend that didn't happen Bruh, I'm not the one who died What the fuck? ¿Cómo lo ha matado? ¿Quién lo ha matado? ¿Quién lo ha matado? No entiendo No entiendo la mierda Chegamos Ah, sé que What the fuck? Iban los cuatro, hijo Este es un mona Iban los cuatro Los cuatro Esa ha sido Ha sido la refera Ha disparado por todo el muro Y se ha dado a seguir ¿Ese? Ese es mi favorito Ponerme en los comentarios ¿Cuál es vuestro favorito? Y dale a like Para que yo sepa Cuánta gente Se ha reído, ¿vale? Vamos a seguir Con la videoreacción No, Dios Por favor, no No Son más antiguas cosas, ¿eh? Me gustan muy mal Para saber Me gustan Ese tipo de canales Se ha matado a sí mismo ¿Verdad? ¿Esta skin? Nunca he visto en mi vida esta skin Nueva, nueva, nueva Vamos Eso es lo que te pasa Cuando quedas seco Y alguien te tira un cohete Y sales volando Con él para arriba Yo he jugado a Fortnite He jugado a Fortnite Pero nunca me ha pasado Alguna de estas cosas Nunca me ha pasado La verdad Bueno, me han atacado Con un pico Y me han acabado matando Y luego una escopeta ahí Porque aún soy noob Eh, bueno Vamos a dejar eso De lado ya Y sigamos con esto Que se nos pasa el tiempo Para, para, para Para, para ¿Qué es eso? Eso lo han editado El vídeo Es imposible Eso no sale Eso no sale En el Fortnite Mi skin favorita Acaba de salir aquí Ahora mismo A las de Ángel Y este tío Es mi skin favorita Pero menos No Eso no es igual Que Hostia Y se hace igual que yo Se hace igual que yo Hace igual que yo En el Fortnite Me disparan Y empiezo a disparar Por otras partes Y se hace lo mismo que yo Pero acabo matándolo No sé cómo No sé cómo Acabo matándolos La skin Galaxy De Fortnite Hay gente Que se ha visado Toda su puta vida Solo para esa skin ¿Sabes lo que cuesta Conseguir una skin De las buenas? Hay que pagar Morir de la buena Eso cuesta un montón Chaval No sé No sé cómo la gente Lo hace Sigamos con esto Venga Si me pasa el tiempo Si me pasa el tiempo Eso es muy bueno Sí, seguro Siempre igual Tengo en cuenta Que no es nada raro Eso solo son Bugs del juego O laggeos Cuando te pones a jugar Se te laggea el juego Y básicamente hace eso No hace nada más Básicamente hace eso No pasa nada más ¿Vale? No pasa nada más Esto es un fin de las buenas Esto es un fin de las buenas Y encima le dice Adiós Chaval Chaval Eso es un mal amigo Uy Eso es un mal amigo Está bien un lag O un blue O algo Eso ya no sé lo que es Esto quiere darle por detrás Amiguitos Eso es el puto amo 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 Joder ¡Eh! ¡Ibai! ¡Machas! ¡Mamor! ¡Mamor se pone la radio Se le cae en la cabeza Está clarísimo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué papá! 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 Y él es La típica granada La típica coincidencia Tiras Y supuestamente La granada La ha caído encima Al tío que ha saltado En vez de darle al enemigo Eso Eso tiene que ser Un fail Pero vamos Carajo Eso 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 Como se ha dicho antes Por favor Dejar de viciados Al puto Fortnite Para la gente Es droga Coño No paran De subir videos A YouTube Con Más Fortnite Fortnite Y Fortnite Coño Para allá Con el Fortnite Por favor Algo Algún otro gameplay Lo que sea Por favor Sigamos No sé por qué Me he puesto A decir Estas cosas Pero bueno Da igual Ya O bugue No lo he entendido Eso Eso no lo he entendido Esa parte no lo he entendido Pero bueno Eso Lo he entendido ¿Qué...? Lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido Oh, Dios. Y bueno, sigamos. Esos son de los fails, pero vamos, pero vamos, chavales, y eso de qué piensas, para qué gastas todo el día y has gastado tu puta vida en este mierda juego, que no sé por qué la gente se vicié tanto. Bueno, mierda juego, ¿no? Me encanta porque juego, me vicio cada día a jugar a este juego, ¿eh? Bueno, ahora ya no tanto, pero antes me viciaba así siempre a jugar. No entiendo. El último. Like y suscríbete. Oh, my God, it's the dude. It's the guy. I found the guy. Oh, my God, I'm going. I found the guy. ¿Se han encontrado? ¿Se han encontrado todos? ¿Yuji me mata? ¿Yuji me mata si lo mata? ¿Yuji me mata? ¿Yuji me mata? Oh, my God. Vale, ahora sí que sí, se acabó. Ha sido un buen vídeo. Like y suscríbete. Porque este vídeo ha estado guay. Ha estado guay. Tenéis que admitirlo. Hombre, este vídeo está guay. Un par de likes al menos, por favor. Suscribiros. Compartid el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. O gameplay. Depende que sea lo que vaya a subir. Así que... No sé. Chau, chau. Chau.